El pasado 20 de marzo, en tres allanamientos, se logró detener a tres hombres que presuntamente se dedican a la venta de droga. La Fiscalía de Buenos Aires de Punta Arenas consiguió que el Tribunal de Flagrancia de la zona les impusiera 15 días de prisión preventiva, plazo máximo establecido en estos procesos. Dentro de los detenidos durante las acciones operativas se encuentra un sujeto de apellido Campos Quirós, quien se presume fungía como el líder de la banda, además de dos hermanos de apellido Saldaña. Se cree que la agrupación reclutó a personas de la localidad para que trabajaran como vendedores de los estupefacientes. Los allanamientos se realizaron en el Ceibo de Buenos Aires, lugar donde aparentemente mantenían un inmueble como bodega, en el sector de Cuesta López, donde se cree que realizaban el empaquetado de la droga, y en el centro de Buenos Aires, en unas cabinas que supuestamente utilizaban para realizar las ventas. En el operativo, se decomisaron varias dosis de drogas listas para la venta, además de siete piedras de crack y una cajeta de marihuana, un arma hechiza, un arma de fuego y 900 mil colones en billetes y monedas de bajas denominaciones. La causa sigue bajo investigación.